El tiempo es la duración de todos los fenómenos y por tanto determina y define la vida de todas las personas. Es un recurso atípico a todos los demás. Es imprescindible para todo. No se ahorra ni se presta. No puede ampliarse y no se puede parar. Pero tenemos claro lo que es el tiempo. Nos ponen límites, la verdad. Es que a mí me ponen límites. Bueno, lo que debemos hablar es a disposición. Es la forma en que nos organizamos la sociedad hoy en día. Pues algo muy bonito que muchas veces desperdiciamos. El tiempo. Es un concepto de... es una medida. Es un espacio en el que pueden ocurrir ciertas cosas. El tiempo todo, ¿no? Es una medida que hemos inventado los humanos de medición. Todas las personas disponemos de las mismas horas al día. 24. ¿Pero crees que hombres y mujeres disponemos del mismo tiempo para disfrutar? La mujer siempre tiene menos tiempo y el hombre más. Entonces, la mujer aprovecha más porque tiene menos. El hombre... hay algunos que se te ayudan en las tareas de casa y otros no. O sea, que el tiempo es muy relativo, pero yo creo que no se disfruta igual. No, no, yo pienso que no. Creo que en general los hombres tenemos bastante más tiempo libre de que disfruta la mujer. A ver, no disfrutamos de la misma cantidad porque después de repartir y compartir tareas y trabajos renumerados, que se supone que después es el tiempo libre, pues no es igualitario. Yo creo que no. Porque ahora mismo, aunque hay mucho, mucho... O sea, el hombre aporta bastante ayuda en la casa, pero yo creo que la que lleva las riendas del domicilio, o sea, de la casa, es la mujer normalmente. No es mi caso, porque soy soltero, pero yo sé que es la mujer en la que se ocupa de todo lo importante, tanto en la casa como en todo lo demás. No, no disfrutamos de la misma cantidad de tiempo libre porque normalmente el hombre tiene más tiempo libre para él. La mujer su tiempo libre lo dedica más a tareas domésticas o niños, etc. ¿La mujer tiene más tiempo? Creo que no. En el momento en el que somos madres, como mujer, no se dispone al mismo tiempo. No. Porque la mujer sabe trabajar y tiene que hacer la casa. Y el hombre se va al bar o donde quiera. No, hombres y mujeres creo, considero que no disfrutamos el mismo tiempo libre porque tenemos roles asignados socialmente distintos, por lo tanto, los roles de los no coinciden con nosotros y desgraciadamente todavía a día de hoy las mujeres seguimos dedicando más tiempo a tareas que no tienen que ver con nuestro disfrute de ocio y tiempo libre, sino que tienen que ver más con obligaciones. Hemos pedido a mujeres y hombres de la mancomunidad MISEM que nos dibujen en un gráfico el nivel de igualdad alcanzado en nuestra sociedad a día de hoy. ¿Somos conscientes de nuestra realidad? Preguntemos algunos datos del Instituto Nacional de Estadística. Si las mujeres emplean 4 horas y 55 minutos a las tareas domésticas y de cuidados, ¿cuánto tiempo dedican los hombres? Una hora y media. La mitad. Dos. Una hora. ¿Los hombres? Hora y media. Media hora. Puede ser menos, un poco. Los hombres de media... Unas tres horas. Una o dos. No, mucho. Dos horas. Por ponerte algo, ¿eh? Porque, vamos, uno. De las personas que cuidan a una persona en situación de dependencia, ¿cuál es el porcentaje de mujeres? Yo me ponen un 90, por ahí. ¿93%? ¿El 99%? ¿70%? ¿70, 80%? ¿99%? Puede ser 20%. ¿Un 80? ¿El 70%? Un 100%, yo creo. Si la mujer aumenta una hora en su jornada laboral, ¿cuánto tiempo aumenta el hombre su trabajo dentro del hogar? A decir, 10 minutos o 15, si lo dedica. ¿10 minutos? ¿Media? Pues yo creo que un cuarto de hora. ¿15 minutos? ¿15? ¿15 minutos? No sé, ¿media hora? Ninguna, no creo. Pues yo pongo que ninguna hora. La mitad. En Europa, ¿qué porcentaje de hombres hacen la compra en el mercado? Un 50% de decir. 20%. 20%. 20%. Pues un 30%. Pues me atrevo a decir el 45%. Un 20%. Un 20%. Un 40%. ¿Qué porcentaje de familias europeas comparten igualitariamente las tareas domésticas? Un 30%. 30%. 30%. 30%. Y después de saber las respuestas correctas, volvieron a dibujar en el gráfico el porcentaje de igualdad alcanzada. Siguiendo las estadísticas que tenéis, es tremendo. Aunque yo realmente no sepa que hay una diferenciación, duele oír esas estadísticas porque ni tan siquiera pensaba que estaban tan por debajo. ¿Qué podemos hacer para que el tiempo se reparta de una forma más justa y equitativa? Los hombres tienen más tiempo libre, es porque las mujeres se lo regalamos. Entonces, cada vez que pase eso en una casa, en un hogar, el ponerlo en valor, el hacerlo ver. Que gracias a que yo estoy aquí ahora con las niñas, tú te puedes ir al gimnasio. Pues eso, tomar más conciencia todavía, que hace falta. Pues yo creo que trabaja muchísimo en la infancia, infancia-juventud, para que la siguiente generación, que es lo que pasa, que cada generación un poquito va mejorando y nos faltan muchos años. Pues si se trabaja fuerte, a lo mejor se consigue un poquito antes. Yo creo que en este caso deben ser los hombres los que deben de tomar un poco más en conciencia a la mujer, darle más importancia en el trabajo, en la vida familiar. Principalmente que los sueldos fueran iguales que ante hombres y mujeres. Que tuvieran incluso algún derecho más las mujeres a la hora de periodos de lactancia o cuando eres madre, que eso se alargue. Se podrían hacer muchas cosas, tener más en cuenta a la mujer. Es difícil porque es una sociedad en la que vivimos que lleva mucho tiempo así. Y quitar esos arraigos es duro y es difícil. Repartirse las tareas lo primero en casa. Y luego pues en el trabajo. Una mujer cobra menos que un hombre. Eso, yo creo que es. Avanzar hacia una sociedad igualitaria pasa por un reparto equitativo del tiempo en trabajos de cuidados y del ámbito doméstico, para que podamos disfrutar de este bien tan preciado. ¡Suscríbete al canal!